Este es Panda, es un macho de 7-8 años, aproximadamente. Es súper tranquilo, muy sociable, pasea a tu lado, muy bueno. Es muy, muy bueno, es muy tranquilo. Cuando entró sí que estaba muy nervioso al principio, pero ahora ya ha cogido confianza y se porta muy bien. Se lleva, comparte la jaula con su medio hermano macho y con una hembra. Así que nada, me parece muy sociable y pues pasea súper bien, es que es un perro 10. ¿Eh? ¿Cuándo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Paseáis un poco? Venga bien, vamos por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!